Bueno mi gente, vamos con el vídeo de hoy Que estaremos hablando y viendo y comentando cositas de Rubius, Mictia, Julieta, más polémicas y más polémicas Así que empezaremos con el primer vídeo, lo que no sé yo si tengo bien puesto la vaina esta Dadme un segundito Antes de nada también deciros que tenéis un 10% de descuento con el código Con el código Akamari en Procis Tenéis vitaminas, creatinas, proteínas, ropa, calcetines, cremas Tenéis de todo comida, tuppers, todo, todo Y además me ayudáis mucho porque el mes de noviembre va a haber un montón de descuentos En el próximo vídeo probablemente os voy a decir cuáles serían los descuentos Aparte de más a más que con el descuento Akamari O sea tendréis más descuentos Y además me ayudaréis un montón porque ya se nos está acabando el contrato de un año con Procis Y para volver a empezar y volver a poder trabajar con Procis Necesito mucho 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 vuestro apoyo y que os compréis cualquier cosa Cualquier cosa me ayuda Entonces pues bueno si os apetece Además sus productos son magníficos ya lo veréis O sea si lo probáis os van a encantar Entonces ya os digo código Akamari Procis Ayudáis un montón Otra cosa que os quiero comentar Hemos llegado a 6.300 y pico de suscriptores en Youtube Vamos por los 3.400 Así que por favor Otra de las cosas es Seguidme aquí Me haría mucha mucha ilusión Y también en mi canal de Twitch Que la verdad es que últimamente también estamos creciendo mucho Y bueno se agradecería mucho Ya está Ya no me enrollo más porque si no me enrollo demasiado y He dicho 3.000 He dicho 6.300 Bueno da igual No pasa nada No pasa nada Se me habrá ido No pasa nada Igual lo ponemos Lo ponemos todo Y que ahí se me va la flapa Chicos no pasa nada A ver vamos a poner la cámara Porque la cámara no lo sé porque no la tengo puesta Y vamos a reaccionar al primer vídeo chicos Del tío sus Que también tenéis que seguirlo Pues nos daría un pequeño preludio De lo que podría ser el fin de Twitch Primero que nada porque le llegaría un rumor Sobre que el 70% de los anunciantes Que habitualmente tiene Twitch Se estarían alejando de la plataforma Parece ser que Twitch está teniendo problemas Esto es un rumor de otras formas O sea es algo que se ha leído por ahí Hay que coger estas cosas con pinzas Pero parece ser que el 70% de los anunciantes Que pagaban como mensualmente Por así decirlo A rajatabla O anualmente a Twitch Para poner anuncios en mi stream O los streams de otras personas Se está yendo el 70% Es un chunk bastante grande Se está yendo porque hay mucha controversia ahora Con temas de streamers hablando de política y tal Y llevando cosas al extremo siempre Y algunos son baneados Otros no Y nunca se sabe por qué banean a X personas Y otros no Pero parece ser que eso a las marcas Pues obviamente no les gusta ¿Sabes? Pues si eres una marca Publicitas algo O no quieres que te salga un anuncio En un canal Y yo que sé Bebe Red Bull ¿Sabes? Y que después en ese canal Estén diciendo Maten a todo el mundo ¿Sabes? Nadie quiere ver eso Eso es obvio Es obvio Pero igual El problema también que veo yo Es que se censura mucho a las personas O sea Las marcas también tienen que ser un poquito más flexibles En plan Oye Es que ¿Qué hacemos? Entonces no hablamos O sea No hablamos del problema Es del país Vamos a vivir la vida loca Vamos a no estar hablando de nada A ver Yo entiendo las marcas Pero no las entiendo Es en plan Oye ¿A vosotros qué os afecta? A ver Lo que está diciendo Rubius Es otro extremo Que ahí sí que lo entiendo En plan Pero que tú hables yo que sé De política Y te digas Oye Es que este partido político La está liando Pues yo que sé También te digo O sea ¿Qué pasa? Que tenemos que ponernos un punto en la boca O sea Si los influencers Y las personas Que pueden dar voz A las cosas injustas Del tema político No pueden hablar Entonces tenemos un grave problema Porque entonces ¿Quién habla? Por el pueblo Porque el pueblo El pepito Yo que sé Del barrio O del pueblo El pepito No le va a hacer caso nadie A lo que diga pepito Pero claro Otra cosa es que lo diga El Rubius El Auron El Chocas El que sea Y que diga Oye Esto está mal Tiene mucho más voz No sé ¿Qué pensáis vosotros? Así que están quitando los anuncios Por eso ¿Sabes? Y claro Si Twitch ya iba mal antes Que cuando hablábamos Con el jefe de Twitch Que vino a mi casa Tuvimos una entrevista con él Y nos estuvo contando Que Twitch no es rentable Para ellos Antes de esto O sea imaginaos Que Twitch Con lo que mueve La de números que mueve Y anuncios que mueve Y dinero que mueve Sigue sin ser rentable Por los costos De mantener servidores Y todo esto ¿Sabes? Por mucho que esté Amazon detrás Y tal Si una empresa Deja de funcionar Rubios Rubios también nos comentaría En el caso De que estos rumores Sean ciertos ¿Cuál sería la medida Que tome él? Yo tengo claro Que mi futuro Será jugar a la ruleta En kick Eso O dejar de hacer streams Durante una época Y centrarme en Hacer vídeos de YouTube Tengo como ese mono últimamente Ya os lo llevo diciendo Mucho tiempo ¿Sabes? Pero Twitch es algo Que me entretiene Y me sigue entreteniendo Y por eso lo sigo haciendo ¿Sabes? Pero que también tengo como ese Esa llama dentro de mí ¿Sabes? Que dice Vuelve a hacer vídeos dedicados Vuelve, vuelve, vuelve ¿Sabes? Si esto resulta ser que es así Que Twitch se va a la mierda mañana Pues a lo mejor Empieza a hacer eso ¿Sabes? O a streamear en YouTube O lo que sea Le llegaría un mensaje Es más Yo no tengo que ver Cómo hacerlo Porque creo que lo voy a hacer Voy a empezar también Lo que pasa es que tengo que ver Cómo hacerlo Porque creo que en YouTube Tenemos una comunidad Bastante grande O sea Parece Parece broma Pero es que Es que literalmente Publico algo de Vamos a hacer tal cosa Y tenemos 200-300 likes En cada publicación Quiero decir que Ahí estamos muy a tope Ella tiene la vida solucionada Y que no tendría problemas Esta sería su respuesta Ya tienes tu vida asegurada Cero problemas Pero Palomita ¿Por qué siempre que un streamer Habla de esto Lo lleváis directamente al dinero? Me la pega Me la suda O sea No sé cómo deciros ya Que gracias a Dios Tengo la suerte De que No tengo que estar preocupado En plan Por eso ¿Sabes? Si hablo de estas cosas Es uno por streamers Que no tiene la misma suerte Que yo Y dos Porque en general Me da pena Me daría pena Que se acabara esto Al fin y al cabo Es un hobby muy grande Más que un trabajo ¿Sabes? Que Rubius cree su propia Plataforma de stream Con juegos de azar Y mojerzuelas Dios Planazo Planazo ¿Os acordáis ¿Os acordáis de Eso rumoreaba Que yo iba a abrir Una plataforma Con un nombre ridículo Y la gente Mencionando a mí Todo el rato Con que yo iba A ser el dueño de eso Cuando ni siquiera así O sea Eso para empezar Seguramente era la estrategia De marketing De esa gente Que iba a montar eso En plan de meter mi nombre Y el de Grefg Creo que hicieron Para crear hype ¿Sabes? Pero que La primera vez que escuché De eso Fue en esa noticia Y dije ¿Qué cojones? ¿Por qué me meten Mi nombre aquí? ¿Sabes? ¿Y por qué la gente Se lo cree? Cuando he dicho que no Tengo nada que ver con eso Pero en fin La vida Después de bastantes días Después de que ocurriese Todo lo de Gemita Wesco le dio una opinión Un tanto distinta A lo que habitualmente Hemos visto con ese tema Y pondría la primera pregunta Encima de la mesa Raro O sea Para no sé Algo Y Y se victimizó Como la mayoría De meses Pase con las mujeres Total Uy que Salió diciendo Aceptaron que sí Que Al hombre Al mes Ni siquiera al mes Vea peso Pluma Todo el mundo Lo aplaudió Bien peso Es lo que le hizo Pero estoy de acuerdo con ellos Es lo único que puedo estar De acuerdo con ellos Si lo fuera un hombre No se le critica tanto Pero A una mujer Se le critica más Pero vuelvo Vamos a decir En sí No hablamos de hombre o mujer Estamos hablando del hecho De lo que hizo ella En la forma En la que ella jugó Con los sentimientos de Auron Y eso no tiene perdón Es que da igual Si eres hombre o eres mujer Es que me da igual Fue la forma En la que jugó Con los sentimientos de Auron Si fuera el Auron Que hubiera hecho exactamente Lo mismo que ella Lo hubieran criticado Igual Quiero decir Que el hecho Está muy mal Que sí que es verdad Que depende De qué cosas Depende de qué cosas Sí que es verdad Que si eres mujer Muy mal Eres una Zo Pero si eres un hombre Eres un campeón Pero en este caso Estamos hablando De que ella jugó Mucho con los sentimientos Y como que todo Lo tenía que publicar Todo lo hizo ella Todo Que él anunciara La ruptura Con la Villín Que si fotos Que si perro Que si esto Que si lo otro Todo lo hizo ella Para que luego sea ella La que falló Y además No una vez Varias veces Por lo que se vio Quiero decir Es la forma Es la forma en la que Ella lo hizo Que es por lo que La gente La critica más Y que digo Vuelvo a decir Yo creo que si Auron hubiera hecho Lo mismo De la misma forma Hubiera pasado Exactamente lo mismo Auron también Lo hubieran criticado Yo lo creo que sí Es que el hombre Mi héroe Es que La cabra Y lo hace una mujer Gonorrea No se la acaba La carrera ahí Pero es bueno Que también estén Acostumbrados a hacer eso Sí porque no se pierdan Los valores Pero no Real Real Qué heavy eso Se lo digo Qué heavy Porque esa pelada Le atacaron duro No La siguen atacando Pero Sarra Todavía Diría que las cosas Hay que hacerlas bien Y que si Gemito Hubiese querido ser infiel No tendría que haberlo hecho Justamente Con el mismísimo Auro A ver Mi papá siempre me dijo Algo Si lo voy a hacer Hágalo bien Si usted quiere ser infiel Hágalo con cualquier persona X Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La realidad Usted está arriesgando Gracias, bonito Usted está arriesgando Su vida Se lo está haciendo Un titán de titanes Es cierto Como así Es cierto Es como si pusiera Por si se pusiera Fade A hacerle infiel a Karol G Se le acaba la carrera Adiós No, no, no ¿Cómo se va a arriesgar a eso? Entonces ya Estando con un titán De esos pas Se ponía a ser infiel Pues Tenga su atacazo Lo merece Huevón Sí, cierto ¿Sabes qué? Primero lo merece Segundo se lo buscó Tercero muy suave Tiene que aprender a hacer las cosas ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Y Wes Cole rompería esta lanza A favor de Gemita Haciendo pensar lo siguiente Oye, y piensa en el caso hipotético Con un reama A pensar aquí A analizar un poquito más Si quizás ella tenga razón No Oh wey Porque no puedes justificar O sea tú Nadie, nadie puede opinar Si no vivió lo que está pasando Sí, sí Todo el mundo está opinando De una relación privada Baby en su cabeza Tenía sentido hacerlo Privada que ella quiso hacer pública Arronplay es la persona Que nunca quiere mostrar Su vida privada Que cuántas fotos tenía Él subidas con Billie En esos 10 años Que estuvo con ella Si es que Es que fue la Gemita Que quería todo Todo boom Que se enseñe todo Que le muestre a todo el mundo Que todo el mundo sepa Y claro Luego va y la lía Pues bueno Pues es que Te comes ahora Lo que has Lo que has Sembrado ¿No? Aunque luego La realidad es que Vería un poquito más De contexto del tema Y diría que Gemita Pues no hay manera De defenderla Y que es una diabla Yo me lío con otra persona Ay no No, no No tenés que haberlo dicho No tenés que haberlo dicho Eso tenés que haberlo dicho Ah es que también Parcel No, pero es que Yo pensé que iba a tirar una buena Con razón Estaban asustados Yo no sabía Que te iba a defender Semejante cosa Yo me estaba Me estaba tirando al vacío Y nadie me había dicho Huevo Perdón Yo dije Yo no se lo defiendo A ver Yo pensé Que quizás se podía defender Pero es que Ya aquí Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ese es el Gonorrea O sea Encima leyendo los dos Encima todo Más guionizado Pfff Favo Ella aceptó públicamente Eso huevo Yo De hecho yo no terminé De reaccionarlo completo Yo vi Eso un poquito más Y dije No puedo creer Que estoy viendo Sandy que era por creerlo O sea que ella dice Que el error fue Métese con alguien más Mientras le daba tiempo A pensar A otro chaval Vea aquí hay unas conclusiones Cortas y sensatas Fáciles Dicis Primero es una Diablota Diabla Diabla Es una diablota No cuadran sus acciones Pues no cuadran sus acciones No cuadra Uy parce Dejando claro De que no hay manera De defenderla Y que ni sus propios fans Podrían hacerlo Entonces Uy no Aminazas Te digo Y me encontré una versión De que Sacó la carta secreta De todas las mujeres Cuando No A esa no la defiende A esa no la defiende Ni sus propios fans No La se hundió No Parse Nadie Nadie defiende eso Weón A ver Que espera Que Que espera La vieja Que le diga a alguien Que es infiel Estoy escribiéndole A otro man aparte Con el que fui infiel Y quiere que no le insulten Para ¿Sabe qué? Yo le hago sentir La peor mierda del mundo Por eso A Oro salió a hablar O sea Le tiró cagada A Oro Nunca lo hace Pero lo hizo Con estas palabras Finalizaría Porque yo sé que he hecho cosas mal Es que Que le sea infiel A una persona normal Me van a besar siempre Pero a Oro Play Tres veces Y tres Además tres veces ¿Verdad? No Porque lo soy No Lo soy Te voy a hacer Perdón también Por la broma Fuera de lugar Que hice el otro día En stream La infidelidad Es un tema ¿Sabe cuál es el verdadero furry pa? Hizo una broma pa Vea pues para que le llegue el furry Vean al cerebro a toda la gente Y ese es el verdadero Si No hubiera sido famoso Oro Play Ella nunca hubiera salido a hablar No Y seguiría haciendo Y deshecho Cada pene que veía Guarde aquí para el bolsillo Salió a hablar Fue por la presión social O si no No sale Es la verdad O es que estaba junto a Lonche Reaccionaría en un clip de Mooney En el cual dirían Que Lonche es un chupapatas ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Ese man Hasta cierto punto Se puso un poco fastidioso Me quizás porque estaba demasiado borracho Creería yo Creo que es porque estaba muy borracho El man si estaba Bastante alcoholizado Uy mano Ese man Wescol decía Uy este trago está lo más de rico El man decía Sí, sí Cierto que sí Uy sí, sí Tienes toda la razón Yo como Bueno Wescol da una opinión Le mandó Sí, sí, no Tú sabes que sí Tú sabes que tienes la razón Y yo Wow Ok Entonces Cuando este parcero de J.H. Le dice estas cosas A Wescol Que probablemente sean Cosas que piensa mucha gente Es como un contraste Entre lo que estaba sucediendo Y lo que acaba de su... Aquí tenemos Una de las respuestas A este tema Un montón de cosas Que no tenía que decir ahí Todos Todos Estamos tomando Si nos vamos a poner a hablar De un hijueputa chupi Donde todo el mundo borracho Dice lo que no tiene que decir Estamos de jodidos Y de la parte Que los demás tomamos Obvio Es que Gonorra Después quieren que uno tome Y uno de qué Sin decir nada Cuando uno toma Sí, sí Hay que ver Aparte que son cosas Cómo no voy a afirmar algo Que sería contradecirme Con las cosas Que yo ya he dicho En algún momento de mi vida Que probablemente Se esté grabado No es como que estoy afirmando Algo que yo En un stream Haya contradecido Son puras cosas Que yo ya Ya he dicho también Que cambia de mentalidad Oye que alguien enseña A Wesco El que coma Con la boca cerrada Cada vez que lo veo comer Que yo también como A veces con la boca abierta Pero es que a él Se le nota así Podríamos ver por ejemplo Al D Del cual defendería al Onche No soy hater Si es que hay muchas veces Que me cae bien Y su mujer me encanta De verdad Hay una canción de ella Que estoy súper súper Enganchada con la canción Y me encanta Y además es que no tengo Nada contra Wesco Lo que pasa es que No me gusta cuando la gente Comen constantemente Con la boca abierta Yo también a veces Cuando comes mucho Y te metes mucha comida En la boca Te cuesta ¿no? Pero Pero sí Y no tengo nada en contra Daría unas palabritas Sobre este tema Vamos ahora con Julieta De la cual opinaría De la cual opinaría De lo de Onche Pero porque estaban borrachos Y en la siguiente Y en la siguiente se ve que Julieta Pero también dije que es porque están borrachos Ambos borrachos Estaban muy pesados Estaban muy pesados Dándose la razón Hablando con Onche Me ayudó un montón Un día que yo me sentía triste Y pues charlar con él Estaba todo bien Lo conocí en persona Y me cayó mucho mejor A mí todos los cagabolis Me caen bien Son medio niñitos Porque así son En especial cuando se juntan Pero son buenas personas Y me caen bien Y los considero amigos Se lo he dicho a Onche Se lo he dicho a Javik Se lo he dicho a Pan Entonces claro Les gusta sacar clip de lo malo Pero de lo bueno no De las veces que invité a Onche A mi directo De las veces que le dije a Onche Güey Yo me preocupé por él Cuando no llegaba No sabía dónde estaba El güey no tenía internet Yo le mandé Hey ¿Cómo estás? Necesitas algo? No tenía para pagar la comida Yo le dije Yo te pido lo que quieras Este O sea Entonces claro Lo siento mucho Pero a alguien más le parece Que esta muchacha Necesita como justificarse Demasiado de las cosas buenas Que hace Las cosas buenas que le pasan Todo lo que ha conseguido Todo lo que ha logrado Como Necesita Expresarlo tantas veces Como para que se lo crea O qué pasa Es como No hace falta Decir Es que cuando no tenía para comer Yo le di para comer Me encanta sacar clip De La pequeña La pequeña opinión Entre muchas comillas Si quieren hacer algo bueno Hazlo y ya está Hazlo No hace falta Que lo expliques a la gente Lo bueno que has hecho Tampoco es mala Así lo incluyo Ah Nada Nada De eso nada Entonces Pues me llegan al pincho O sea Cualquier persona Que me quiera funar Por la pequeña opinión Que di Que ni siquiera es hate Me llegan al pincho Es lo último Que voy a aclarar Del tema Juan Guarnizo Juan Guarnizo se cansó De ser el meme Del joker Este meme Que había por ahí En tiktok En el cual Juan estaría Descendiendo a la locura Diría que todo esto No le hace gracia Y lo explicaría Llegaste a ver el último remix Que te hizo Christian Reliquia Te lo puedo decir Que quedó god Es que a mí el tema Este del joker No me hace gracia Amigos Siendo completamente Objetivo con ustedes Hay dos mames Que la gente ahorita Repite mucho conmigo No me meto Ni me clavo mucho Porque pues simplemente No me gusta fijarme en ellos Pero es que no me hacen gracia ¿Por qué? Porque el tema del joker Es básicamente gente Diciéndote que estás Descendiendo a la locura O que estás mal Cuando literalmente Llevas un mes y medio Tratando de ser más fuerte Mentalmente cada día Entonces es como un poquito feo O sea No veo los edits Y me cago de risa No es algo que me produzca Muchísima gracia No me molesta que a la gente Le haga gracia En lo absoluto O sea No tengo ningún tipo de problema Con ello Y está bien en verdad Es un mame Pues que muchos lo hubieran cagado Y punto final Pero a mí personalmente A mí No es el tema más gracioso Del mundo Diría que tampoco es algo Que le enfade Le cause repulsión Pero sí que es cierto Que no le hace para nada gracia Y ya Pero todo bien O sea No es algo que me empute O que me clave O que lo vea Y me produzca repulsión No Simplemente no No lo veo No lo veo Es un tema personal ¿Ok? En verdad Y todo bien Simplemente eso Es que no sé cuál es el meme Ahora está un poquito perdido Pero Cristian es un grande Y le tengo mucho cariño Es un tipazo Vamos ahora con Rick Edith Ya que se ha liado un poquito Entre Lali El amigo de Lali Todo empezaría con este tuit Que pondría Rick Edith Comentando en pocas palabras Que en Amsterdam habría llegado El amigo de Lali Para acosarlo a la salida de su show Anoche el mejor amigo de mi ex Vino a acosarme A la salida de un show De magia En Amsterdam Y he estrenado mis gafas nuevas Grabándole Ja 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 Tras un año criticando Insultando Y amenazándonos Tanto a mí Como a mi pareja Ha aparecido Para hacer este Completo ridículo ¿Y que me están grabando? Por supuesto He visto lo loca que estás en redes Y no quiero que yo te vaya a la pinza Un poquito ¿A mí? Sí Estamos en Astral Se puede fumar Y se que se te va la boca Entonces ¿A mí se te va la boca? Sí, sí ¿Y qué quieres que te diga? ¿Quieres un gilpollas? Bueno, lo que tú quieras ¿Quieres un subnormal? Ajá ¿Algo más? Dios, qué puto asco ¿Algo más? Chile ¿Aprovecha ahora? Luego no te hago caso ¿Cuánto duráis un minuto? ¿Cuánto duráis un minuto? Lo que yo quiera No, pues si dejaste grabar Hablaré, ¿no? Si dejó de grabar ¿Te da miedo que te grabe? Es que me da miedo Partirlo en la boca, ¿sabes? ¿Te da miedo partirlo en la boca? Dale Dale, dale ¿Has mandado a ella Que venga a preguntarle Porque tú no tenías huevos? No, no es que no tenías huevos Ah, vale No, como ha venido ella a preguntarle Estoy hablando normal Eso lo primero de todo Así que le bajas Te veo alterada Te veo alterada Te veo alterada Te veo alterada ¿Qué además nos vamos? Bueno, era eso, ¿no? ¿Vas a dejar de grabar o qué? No, ni de coña Ah, sí, pues denuncia, me corre Que te lo pases muy bien Y ten cuidado ¿Qué te da cuidado qué? Está aquí en Ámsterdam Esta gente es peligrosa Y vas muy suelta ¿Estás amenazando? ¿20 minutos? Casi El amigo del Ali Respondería Diciendo de que El clip fue cortado a conveniencia Y que solamente Fue una casualidad Lo primero de todo Yo no fui de acosador Ni de mierdas Porque yo vivo en Ámsterdam Y trabajo en Ámsterdam Da la casualidad Que yo te encontré Cuando me estaba yendo a casa Y él ha subido Lo que ha querido del vídeo Porque como podéis ver En el vídeo de sus gafitas Estaba recortado En la parte donde me sale amenazando Lo ha recortado Y no lo ha subido Pero gracias a Dios Yo también he grabado Lo único que fui a hablar con él Fue a dejarle claro Que su novia Es una puta guarra de mierda Y que pare de hablar mierdas Pero no hace falta eso O sea Y que pare de faltar el Se me ha caído ahí Un cablecito Buah Pero es que eso no hacía falta ¿Sabes? O sea Lo de la novia No hacía falta Yo creo que eso no ayuda a la causa Si quiere ayudar a su amiga O lo que sea Eso no ayuda a la causa Decir que la novia es una guapa Respeto Porque Barcelona es muy pequeña Andorra es muy pequeña Es una puta Y lo único que hace Es ir tirándose a cada persona O sea Streamer por streamer Porque lo que es Es una puta y una guarra Punto final Y lo único que quería Es que parara de grabar Para poder hablar con él Y él no quería parar de grabar ¿Por qué coño? Tienes que ir grabando Si estamos hablando tú y yo ¿Qué pasa? Que tienes miedo De que te pegue yo a ti Pero ¿Sabes qué pasa? Que es que no voy a gastar mi tiempo Y encima yo estoy federado Que no te puedo pegar Ese es el problema Pero un tortazo Si que te habría venido bien Bueno aquí Ninguno de los dos Lo ha hecho bien Y este tampoco Porque con toda la mierda Que ha soltado Y que yo estaba perjudicado ¿Perjudicado de qué? Si iba normal Iba tan tranquilo Terminaba de trabajar Me iba a mi puta casa Pero vamos Que mucho hablas por Twitter Pero en persona Cuando te eche el japo Podrías haber girado Y meterme un tortazo No lo hiciste ¿Por qué? Por cierto A la próxima No voy a hablar A la próxima Te lo juro por mis muertos Que te voy a coger Y te voy a partir la boca Ah Y no es ninguna amenaza Amanda La pareja actual de Ricky Saldría en redes sociales A decir lo siguiente Un año ha pasado Y siguen detrás Si supierais La de barbaridades Que he tenido que aguantar Por parte de estos dos seres Y aquí podemos ver Estas historias de Lali En la cual cargaría Fuerte contra Ricky Y Amanda Tienes que despertarme Un puto domingo Y ver ese tuit de mierda Amanda López Cariño mío Enseña alguna barbaridad Que hayas tenido que aguantar de mí Enséñala Tanto que hablas Enséñala A ver ¿Qué barbaridad Tienes que aguantar de mí? Un año ha pasado Y siguen detrás Es tu novio Es tu novio El que siga hablando de mí Que yo te lo juro Tía Entiendo que te moleste Entiendo que te moleste Que tu novio Me nombre constantemente Pero que no me hagáis responsable De lo que hagan los demás Que lo que hagan los demás Con su vida No es culpa mía Dejadme vivir Dejadme vivir Que la que lleva un puto año Aguantando mensajes De ojalá te vio Ojalá te mueras Suicídate Soy yo Así que dejaos de victimismos Y sobre todo tú Amanda Que nadie te ha dado a ver En este entierro Para empezar Un año llevan Y siguen detrás No O sea no Es que ya lo que me faltaba Si de verdad Se está molestando tanto Esta situación Sobre todo a ti querida Que deja de hablar de mí Tu novio ¿Cuántos vídeos hay en YouTube Míos hablando de él? ¿Qué he hablado en directos? ¿Por qué se me hincha el coño? ¿Y he dicho cuatro cosas? Pues sí Pero es que tu novio Ha pasado un año Y ha hecho un podcast Con no sé quién Hablando de mí Un debate Con Dalas Hablando de mí también Por favor No te subas tú al carro Ahora de victimista De que ha aguantado Barbaridades de estos dos No me metas No me metas Y no inventes Sácalas barbaridades Sácalas a ver Porque es que sé Lo que vas a sacar Y es una historia De mejores amigos Es lo único Que puedes sacar de mí Sacadla Y yo respondo a eso también Muchos circunstancias Y yo soy que si quise hablar esto Como personas Adultas, maduras Y normales Que sé que no lo sois Si quisierais hacerlo Vivimos a cinco minutos Hola Ricky Me dijiste en una llamada Que nunca me iba a poder permitir Vivir en Andorra Aquí estoy Somos vecinos Podemos quedar a echar un café Y hablamos las cosas Y se acaba el problema Que yo sé que no va a pasar Paréntesis pequeño No lo hago para pegarles Ni para hacerles nada malo Que son mi especialito Estos dos Y ya van a decir Que les quiero partir la cara Nada que ver Vamos ahora con Juan Vamos ahora con Juan y con Wes Cole Que hablaron de los SESLA Juan diría que si desafío No gana la serie del año Los premios Sería un robo Este desafío es El mejor desafío De todos Dudo mucho Que haya un rival Para que De desafío 3 No gane una serie del año Si de desafío 3 No gana una serie del año Será por Tongo Será un robo Y no hay debate ¿Ok? Será porque a lo mejor Un cierto ¿Qué eventos hubo este año? Aparte de Venom Deciden votar Por una serie de H1Z1 Donde estuvieron Marbella Es lo único Por lo cual No podría estar De desafío 3 Como serie del año De desafío 3 Es la serie del año Y se acabó Y eso que el año Aún no termina Si creo que sí Pero es muy podido Superar lo que se hizo Por otra parte Estuvo guapo Pero creo que de desafío La verdad Es marica del death Tiene que ganar A mejor serie de la Si creo que death Se lo merece Imposible que no gane eso Death no es santo De mi devoción La verdad Pero sí que estoy Estoy de acuerdo De que De momento De lo que he visto Creo que sí Es lo que más Se lo Se lo merece O sea Hubo muchas polémicas Hubo muchos streamers Hubo muchos views O sea Realmente creo que es Lo que El evento que más 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 Llamó la atención Este año Creo que es Me da a mí Muy destacado Yo no gané Mejor streamer Del año No tocamos España nunca De verdad Yo tengo que ganar Mejor streamer Del año Yo este año Con los ratos Con los que hice Una cosa puede decir Cada vez que digan Que no pueden ganar Porque son de De la Me parece muy mal Porque Si este año Debería de ganar Westcall Porque Westcall Está muy arriba Ahora mismo Y obviamente Tiene que ser El streamer Del año Y no tiene Nada que ver Que sea El que esté Hecho en España Si no lo gana A ver A mí también Se me haría Un poco raro Pero sí Streamer del año De muchas cosas También explicaría Y lo pueden ganar Tranquilamente Que está bueno Que los votos Queden en la mano Del público A mí no me conviene Que digan público Que lo vote El público Porque pille pues Cuando vota El público Digamos que Como todos los streamers Son amigos Los grandes Por ejemplo Auronplay Se comparten Y tan 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 Para uno solo Y toda la comunidad Y por mí O sea Es mi comunidad Contra toda la comunidad Eso es lo que pasa Cuando vota el público Y si compites Pero no mames Es un vergal Es mi comunidad Contra todas Las otras comunidades Conorra Que se juntaron Para votar por uno Entonces Porque yo no soy amigo De todas las otras comunidades Si me entiendes Yo prefiero Que voten los streamers Y que el streamer Conorra Que quiera votar Por conveniencia Pues que me chupe La verga Es que fue La neta Así vas Es el puto Güey Tú vas conmigo Con los streamers Estaba viviendo A cuita verdad Por el NPC mayor Güey O sea no Sí, esas O sea no No van a votar O el que tenga Un evento pronto Y también pondría El siguiente twitter El cual también Contestaría A ver Vamos ahora Con Sandra Skin La cual estaría Hablando un poquito De lo que ocurrió Entre el Zeyna y Jens Así empezaría Siempre he dicho Güey Así un streamer Y un streamer Se metieron Se comieron Se cocharon Le dieron duro Contra el muro Y ya fue Pues ya fue Ya quedó Güey Sabes como Claro Claro Si te detonaron Mija Te detonaron ¿Cuál es el puto problema? No hay ningún problema Ahora Que tengas miedo Y no lo digo por ello Ojo Digo Que tengas miedo De repente De perder tus sims Porque no Ya piensan Que no eres virgen Aunque hay que ser bien Huevón Para pensar que eres virgen Si empezaste A hacer tus streamers ¿No? Así siendo bien Ay chicos Es que literal Es que literal Está bebiendo vinagre blanco Los pies ahí arriba ¿No? O sea Hay que ser O sea Hay que ser bien huevón Digo Para pensar que tu streamer Tu waifu Es virgen Huevón Si O sea Güey Si empezamos Pues con la sexualización A duro Para conseguir Vistas y famas O sea Hay que ser bien huevón ¿No? Pero Repito No lo digo por ella No lo digo por ella Pero Como lo dice Tartaja Que malo hay O sea Que tú quieras negar Algo que realmente Sí 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 Claro ¿Qué pensabais que no? Tal vez pasó En general Porque pudo haber pasado Pudo haber pasado O sea Que tú lo niegues Por temor a perder Tus simps O sea Es como O sea Se entiende ¿Sabes? Se entiende Porque de repente No Si se enteran Que pasó algo Con tal streamer Puede ser Puede ser Y puede ser Que por eso Algunas streamers Optamos por mantener Nuestra vida Secreta Pues Nuestra vida Con nuestros maridos En secreto Puede ser Se entiende ¿Va? Yo creo que más que nada Por la cual A veces Es mejor Mantener tu relación En secreto Es más que nada Cuando los dos son Son conocidos Es como Tío Creo que da mucha pereza Y cuando uno No es conocido De los dos También da pereza Porque entonces La gente es como Pero Pero en sí Decir que no tienes relación Cuando ya tienes una relación Es estúpido Pero sí que es verdad Que hay un punto Y yo aquí voy a dar Un punto a favor A las personas Que no quieren contar Que tienen una relación Porque la relación Es muy reciente Y es como A ver Creo que hay un punto Esta Que la relación No sea estable Y tú eres una persona Conocida Una persona famosa O simplemente Eres un extremo Y no quieres hablar De tu vida privada Porque a nadie Le incumbe tu vida privada Es como Entiendo de que Hay que tener Un margen de tiempo Que estás en una relación Hasta que veas Que la cosa está seria Pues estáis viviendo juntos Ya tenéis planes De futuro juntos Y entonces Y totalmente entonces Pues ya dices Que estás pues con alguien O Y si quieres lo presentas Y si quieres no lo presentas Pero De estar diciendo Que estás con alguien Cuando recién estás conociendo A esa alguien Pues claro Entonces pues la gente Si eres mujer sobre todo Y eso sí que es verdad Que eso sigue pasando mucho Si eres mujer Si eres hombre no te pasa Es que si tú eres mujer Y tú dices Bueno estoy conociendo a tal persona Bueno A las dos semanas Las cosas no han funcionado Ya no estás con esa persona Luego A las tres Cuatro meses O a los dos meses Al mes Lo que fuere Conoces a otra persona Y vas diciendo No es que ahora estoy conociendo a otra persona A ver Es que las críticas Que te van a llover Y la mierda que te va a llover Y lo puta para arriba Que te van a llamar Es que no tiene lógica Entonces claro ¿Qué es lo que pasa? Que la gente entonces Ya no quieren hablar De sus relaciones Prefieren Esperar que las cosas sean serias Y entonces se lo cuentan Pero luego hay las típicas Que no quieren contar Nunca Como si nunca hubieran tenido Relación Cuando llevan a lo mejor Tres años con una persona Viven con esa persona Le chupan del dinero Encima Luego hacen mensajitos Con otros Con otros pibes Eso está mal Me suena A mí también me suena Eso está mal Eso está mal Pero que Yo que sé Que en principio Lo tengas Calladito Yo no lo veo tan mal En principio Luego ya Ya os digo Yo por ejemplo Hasta que yo no veo Que estoy conociendo a alguien Y ese alguien Es en plan Full serio Hasta que no lo veo Que sí Que ya está Yo no voy a decir Chicos estoy conociendo a una persona Oye chicos estoy enamorada Es que no lo voy a decir Porque es una estupidez Porque Tengo 32 años Me han pasado tantas cosas en mi vida Que ya es como Yo me puedo ilusionar mucho con alguien Pero hasta que no lo veo No me lo creo ¿Me entiendes? Hasta que no veo que las cosas son serias No me lo creo Y así soy Soy muy desconfiada para estas cosas Para el amor Estoy muy desconfiada yo Muy 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 desconfiada Y por eso Mismo El día de mañana Que tenga Pues ya Lo sabréis cuando ya estoy a punto de casarme No tiene nada de malo Güey O sea ¿Por qué habría el problema De que tú te cules con otro streamer? No hay ningún problema Como dice el Tartá También nos comentaría Que ella tiene bloqueada a Jens De todo tipo de red social Por los siguientes motivos Que no dijo nada O sea Él dejó todo tranquilo Oye yo quiero aclarar una cosa Güey De verdad Ojo No es hate contra Jens Porque yo la verdad La tengo bloqueada La tengo bloqueada de todos lados No es hate contra Jens Pero Güey Yo me acuerdo Que una vez atrás Me preguntaron Que novela favorita Era la mía Y yo dije la de Diargia Y que no me gustaba Porque yo dije así Mi opinión Mi gusto Yo dije A mí no me gustó mucho La novela Con la No dije Jens Pero dije Para no decir su nombre Dije no Con la que pone Reruns Dije lastimosamente Mala mía Dije eso Mala mía Dije Reruns Güey Y la man Y la man me tiró Me comenzó a tirar Por Twitter Así se comenzó A desquiciar Y yo la comencé A joder Porque yo soy bien jodona Y la comencé A joder Y le decía Sí, siga mostrando las patas Y pa Le ponía una foto De ella Porque ella empezó así Ella empezó con las patas En la cámara Así Y yo comencé A joder 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 Hasta que Te lo juro Por Dios Me llegó una panda De Sims Al Twitter Y estoy contenta De mi experiencia Me llegó una panda De Sims Así Pero una Ay Ella es la mejor Y comenzaron a poner Sus números Así No, papá Sí, hostia Mira Y comenzaron así A poner sus estadísticas Sí, que yo soy buena Que yo soy una estrella A mí me ven por mis contenidos Gamer Y me ven por eso Y el otro Y comenzaron a Obviamente Seguramente lo hacen Pero yo también He mostrado las tetas Güey No tiene nada de malo Mostrar las tetas Entre chichona No mata chichona Simio no mata simio Pero así me comenzó A tirar cosas De Ay, yo la bloqueé Güey Porque de verdad Va a pelear con dinero Güey Yo no lo había hecho nada O sea No lo había hecho nada Güey No lo había hecho nada Estoy loco Y con esas palabras Finalizaría Ay, no Si digo algo Me fundan Pero bueno Yo solamente voy a decir Que a veces uno sabe Quién es para publicar Y uno para no Y todos los hombres Saben qué tipo de mujer Haces pública Y qué tipo de mujer No Y ya está Y nada más Y no digo más Porque me fundan Vamos ahora con Gref ¿Cuál cargarías? Es que es lo que dije yo Básicamente El día que vimos el vídeo Yo dije Es que no es La tipo de mujer Que yo me la quise Que quisiera yo Tenerla como la mujer oficial O como tal Yo pues Os digo Porque creo que no conectaría Con ella en nada Porque creo que Mentalmente estamos En otros niveles Y no porque digo Que la muchacha sea Tonta Ni mucho menos Simplemente que ella Pues tiene un papel De ser una mujer Pues dulce Bonita Pim pam Y es como No me cuadra Entonces es como Yo no tendría nada que ¿Sabes? No conectaríamos Con ella Es que Pienso lo mismo Pienso lo mismo Contra TikTok Por los siguientes motivos Bueno y el directo de TikTok Que lo han restringido Y desde que lo han restringido Pues obviamente No ha entrado nadie más Normalmente los directos En TikTok Pueden entrar De 5.000 a 10.000 personas Y este desde que lo han restringido Había mil personas Muchísimas gracias TikTok Por dar un partido de fútbol Por gritar Por emocionarme con mi equipo Y restringirme La visibilidad del TikTok Pero luego encontrarme A una chavala De 18 años Enseñando el coño Bailando la última canción De Mike Towers Y que lo vea Toda mi familia La verdad que sois Una plataforma ejemplar También a nivel Estoy completamente de acuerdo TikTok es La peor plataforma Para hacer algún tipo De streaming Porque es que no vale Para nada Literalmente Me han baneado Por contenido sensual Cuando he estado Con sudadera Con la cara Así Y jugando Al juego A un juego Cualquiera Overwatch World of Warcraft Cualquiera Nada Me han baneado Porque sí Porque no Porque puedo Porque quiero Y porque me da la gana Porque a alguien Se le ha ocurrido Que mi contenido Es sensual Sexual Y yo pensando Pero en qué momento Pues es que no estoy Haciendo nada Es que no estoy enseñando nada Y luego ves gente Haciendo niñas De 14 años Uh Ah Eh Papi No la saques Uh Ah Haciendo caras Como si tuvieran un Un Ya me entendéis Lo que Un momento De placer Y dices tú Pero por favor Pero que Esto si se permite Y luego No por favor No por favor Es que no lo entiendo La gente robe los vídeos De YouTube Los directos Todo se viralice Sin contexto La verdad es que Sois una puta mierda Daís asco Y hacéis más mal Que bien Puto TikTok Hijos de puta Bombardé en TikTok Perfecto Una vez he dado Mi opinión de la plataforma Vertical Vamos a continuar Con este directo Y antes de acabar Con el noticiero de hoy Tenemos que comentar Algo de Mictia Ya que últimamente Ha sido oficial En cada uno De los noticieros Grande Mictia Ayer hubo una gala De premio en desafío Y Mictia ganaría El premio El premio Al mayor crecimiento El top 1 De mayor crecimiento De la serie Lo que él dijo Mictia Con 14.300 seguidores En tu cara Julieta Dice Mictia Mictia no está ¿No? ¿O sí? Mictia está más muerta Que tú Mierda Pues Mictia Me manda a decir Que está muy orgullosa De lo que hizo Y que Se la pelaron todos No Julieta Los seguidores en Kik No cuentan Como los viewers Es broma Kik Denme contrato No mames El Team TryHard Hablaría sobre este premio Y a Milka Cargaría con estas duras palabras En contra de Mictia Aquí no 70.000 Seguidores A ver A ver La Gredonor también ganó un montón Ganó 150.000 ¿Qué? 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 ¿150? 150.000 Que Mictia haya tenido Más que Mictia Sí Mictia no tiene sentido Mictia 145.000 seguidores Mictia 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 jugaba a dos puntas Jugaba con Wesskod Y con Sprint Para Para Mierda No ¿Cómo? Eh 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 Adiós Lodian Por decir la verdad Sprint ¿Cómo entonces? ¿Qué? 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 Búscate amigos Que puedas juntarte con ellos Y que te hagan crecer Pero viste Que no todo el mundo Puede crecer de la misma forma O sea No todo el mundo Gusta de la misma forma Tú puedes jugar con una persona Y que Si tengas personas Gente Cuando estás con esa persona Pero luego No estás con esa persona Y nadie te ve Y la muchacha ha crecido Y ya está Bueno Bien O sea No sé No hay que tener Un mal rollo Por eso Si tú pudieras estar Con el Sprint Y con el Wesskod Ya te digo Estos que están Diciendo estas cosas También estarían con ellos Y es más Lo dicen O sea Que en final No creo que lo estaban diciendo A malas Sino En plan Coño Pues es obvio Que va a crecer la muchacha Otra cosa es Que los mantenga Y yo creo que esta chica Puede mantener Este público igualmente Así que